Si buscamos en Google el término poco ácido estomacal, obtendremos un montón de entradas a artículos y blogs que nos hablan de la hipocloridria y de la importancia de mantener unos niveles adecuados de ácido y cómo aumentar la producción de ácido gástrico. Y es cierto que necesitamos ácido estomacal para mantener un sistema digestivo saludable, de hecho los niveles bajos de ácido en el estómago pueden dificultar la absorción de nutrientes y causar muchos problemas digestivos. Por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuáles son los mayores problemas que puede causarte un nivel bajo de ácido en el estómago y cómo ponerle remedio. Y si me regalas un like y comentas mejoras mi digestión. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Suscríbete al canal pues subo vídeo nuevo los martes y los viernes por una salud mejor. El ácido del estómago te ayuda a descomponer las proteínas y los minerales para que tu cuerpo los absorba fácilmente. También destruye a bacterias y parásitos dañinos que puedan estar presentes en los alimentos que comemos. Aunque no lo sepas, tienes un riesgo de padecer un bajo nivel de ácido estomacal mayor de lo que te crees, ya que se estima que el 22% de la población occidental sufre de baja acidez estomacal o hipocloridria. El ambiente extremadamente ácido del estómago es fundamental para la vida. Nuestro estómago contiene de media entre 20 y 100 mililitros de ácido gástrico y su pH se encuentra entre 1,5 y 2,2. Este ambiente ácido del estómago facilita una digestión eficiente de los alimentos, una absorción eficaz de minerales y permite que nuestro cuerpo procese nutrientes esenciales como la vitamina B12, el ácido fólico o las proteínas. Aunque los mecanismos exactos de la hipocloridria no están claros, se sabe de factores que hacen que haya poco ácido en el estómago como pueden ser la edad ya que producimos menos ácido a medida que envejecemos, el estrés crónico, algunos medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones, los mal llamados protectores gástricos cuyo uso a largo plazo produce hipocloridria, infección por helicobacter pylori que puede contribuir a niveles bajos de ácido estomacal y también a úlceras gástricas, deficiencia de zinc ya que es necesario para la producción de ácido del estómago y por último una cirugía estomacal como puede ser la reducción de estómago que puede llegar a reducir mucho la cantidad de ácido que produce nuestro estómago. Hay pruebas diagnósticas que nos pueden indicar si padecemos hipocloridria, una de las cuales consiste en un análisis de sangre que detecta pepsinógeno que es una enzima secretada por las glándulas del estómago que se convierte en su forma activa en presencia del ácido gástrico y se ha visto que hay una correlación directa entre la secreción de ácido gástrico y el nivel de pepsinógeno activo en sangre. Veamos ahora cuáles son los signos más comunes de un bajo nivel de ácido en el estómago. Número 1. Reflujo gástrico La mayoría de la gente con problemas estomacales asumen que tienen demasiado ácido pero en ocasiones es todo lo contrario. Como ya os he dicho antes con niveles bajos de ácido en el estómago los alimentos no se descomponen adecuadamente lo que aumenta la producción de gas y hace que la válvula que separa el estómago del esófago que se llama cardias quede entreabierta y se produzca reflujo. Es importante saber que está provocando la sensación de acidez estomacal antes de tomar antiácidos ya que puede terminar siendo dañinos si es causado por un bajo nivel de ácido estomacal. Por cierto, este reflujo estomacal también puede producir problemas crónicos de garganta como pueden ser mocos o dolor en la garganta de manera constante. Número 2. Problemas para digerir la carne Las personas con niveles bajos de ácido estomacal tienen dificultades para digerir la carne y otros alimentos ricos en proteínas. Es por esta razón que pueden sentirse cansados, mareados o con náuseas después de comer carne. Número 3. Gases e hinchazón después de comer. Esto suele ser una señal de que tu sistema digestivo no está funcionando bien y además podría indicar un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado, lo que se conoce como SIBO. Número 4. Alergias e intolerancias alimentarias. Si eres alérgico o intolerante a algunos alimentos puede que tenga algo que ver con tus niveles de ácido en el estómago. Si bien los investigadores no pueden explicar cómo el ácido estomacal afecta a las alergias y a la sensibilidad a los alimentos, dicen que existe un vínculo sólido. Controla tus niveles de ácido estomacal si tienes intolerancias o alergias alimentarias. Número 5. Deficiencias nutricionales. Si tu dieta contiene todos los nutrientes esenciales pero las pruebas muestran que tienes deficiencias de alguno de ellos, entonces debes saber que los niveles bajos de ácido estomacal pueden estar obstaculizando la absorción de algunos nutrientes. Número 6. Síndrome de intestino permeable. Habrás notado que este síndrome está recibiendo mucha atención últimamente. Bueno, pues es más fácil sufrir intestino permeable con una baja acidez estomacal porque tu cuerpo acumula bacterias y toxinas que no se destruyen en el estómago. Número 7. Alimentos no digeridos en las heces. Existe una gran posibilidad de que tengas un nivel bajo de ácido estomacal si puedes ver alimentos no digeridos en las heces. Esto puede provocar tener poca energía ya que no estás obteniendo suficientes nutrientes de los alimentos. Número 8. Pérdida de cabello en mujeres. Y esto es porque la mayoría de las veces perdemos cabello debido a una deficiencia de vitamina B que necesita del ácido del estómago para absorberse. Número 9. Diarrea o estreñimiento. Lo cual tiene que ver con el crecimiento excesivo de bacterias malas ya que si el estómago no lleva a cabo bien su función protectora es más probable que sufras estreñimiento, diarrea e hinchazón. Para mejorar tu acidez estomacal consume un máximo de tres comidas al día y no piques entre horas. Disminuye el consumo de azúcar y otros carbohidratos ya que el consumo de muchos carbohidratos eleva demasiado el pH del estómago. Consume alimentos que estimulen la producción de jugos gástricos como el apio, las verduras de hojas verdes o el jengibre. Por último, el clorhidrato de betaína puede ayudar al estómago a recuperar su pH óptimo. Las dosis utilizadas de clorhidrato de betaína pueden rondar los 300mg o, lo que te diga el médico, tomado tres veces al día con las comidas. Por lo general, la betaína, como esta que puedes visitar escaneando este código QR, viene acompañada de pequeñas dosis de zinc y pepsina, lo que ayuda al estómago en su producción propia de ácido clorhídrico y además ayuda a la digestión de proteínas. No os preocupéis, también os dejaré el enlace en la cajita de la descripción. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías los problemas que puede causarte la baja acidez estomacal o hipocloridria? ¿Sabías que empeora con la edad? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase mejora tu digestión, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre los 6 alimentos que pueden matarte que si no lo hubieras visto todavía, no sé a qué esperas, haz clic aquí con el botón derecho del ratón, abren una pestaña nueva y lo ves en cuanto acabes de ver este vídeo. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Magaly Ross Allen que anda buscando qué alimentos eliminar para su artrosis como son las solanáceas. Gracias por la sugerencia de tema para vídeo nuevo, tomo nota, un saludo. Y Roselyn Chumbes que nos hace un índice sobre los alimentos a evitar. Gracias por participar, un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí, me dais fuerza para seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último regálale un like al vídeo que es gratis y comenta pues ayuda a que llegue a más personas. Además aquí puedes suscribirte al canal completamente gratis y aquí puedes ver un vídeo sobre el intestino permeable y su solución. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios!